El OPI eliminado donde venía la gente. Vale, hay que echar un ojo por allí. ¡Ay, ay, ay! Voy a poner el OPI un poco disuasorio. A ver si no se recoscan del GARRI. Es optimismo. No preguntes. Voy al GARRI. Estoy al lado del GARRI. No hay nadie. The War acaba de salir. Me dispara una MG desde Cuenca y me da en la cabeza. Sí, sí, lo tengo aquí al lado. Sí, sí, sí. Están tirando. Joder, desde el lado de donde está Hacho. Sí, sí, sí. Ahí tenían un OPI. No he llegado a ver el GARRI, pero el OPI lo han perdido. Pero el GARRI está por ahí. Chiqui. ¿Dónde estás? Se ha ido. Ha desistido. Venga, hombre. ¿Eh? ¿Qué cojones? Hola, chaval. ¿Cuánto le ha costado un morir a ese señor? No sé. Me acaba de disparar un Puma a la cabeza y no me ha matao, tío. ¿Cómo mierda se come eso? Ahí está. Que te metes. Sí. Anti-damage se llama. Anti-damage.exe. Sí. Oh, oh. Me ha pinto, eh. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hola! ¿Le has puesto las H? No, ha sido otro. Pero ha sido espectacular. Sí. Esperemos que las peñas se conviven. Yo solo he visto como… Has volado en mil pedazitos. Sí, sí. Garry rojo, Garry rojo. Muerto aquí. Vale, verde. Perfecto. ¿Lo habéis visto? ¿Desde dónde? Sí, delante mío. En… Norte. Dirección Norte. Hombre, un poquito más concreto no pasaría nada, eh. Norte del… Norte del Gali. Norte del Gali. Muerto aquí. King, apoya a la Able en el norte de abajo. Uy, puso más pasitos, eh. Infantería Charlie, ojo. Copi, copi. Por topo, Garry. Infantería marca Charlie cruzando. Garry rojo. Garry rojo otra vez. Sí. Escuchas pasos tú también. ¡Eh, gilipollas! Se ha puesto un opi al lado mía, tío. ¡Ja, ja! Me ha puesto un opi al lado. ¡Eh! ¡Vuelve! A ver. A ver. Aquí, viene por aquí. Viene por aquí. Viene por detrás. Vale. Vamos a mandar un airshed con… Muerto. Hay otro más atrás. Tiene que tener alguna mía de aquí, eh. Ese… He matado a uno que venía por aquí, eh. Lo acabo de ver. Viene. ¿Por qué lo va? Aquí. No lo sé. Sé que está justo detrás de estos setos. A ver. No veo nada, eh. Tío. Aquí. Justo en la esquina. Qué puta rata, tío. Hola, tú. Tienen agua ahí, seguro. Por favor. Informa ahí. Ayúdame. Yo tengo. Van por el borde del mapa. Ayúdame. No, tío. Es que es increíble perder. Tenía otro Garry sin softcap, tío. Y la peña haciendo nada. Mírame. ¿Tú lo has visto por el fondo? Borde del mapa está. Dame cuenta aquí. Vale. ¡Uy! Ha fallado, menos mal. Eh, preparaos que voy a poner opien. Este Q central, ¿verdad? Allí. Eh, correcto. Sí, sí, la casa del borde del mapa. Me ha matado mi cuerpo, eh. Mi cuerpo había uno escondido, eh. No se ha integrado. Vale, preparaos. Pongo opina más perder. Vamos a establecer otra vez. Una defensa… Ahí va. Tranquila. Muerto el otro del mapa. Uno muerto. Vale, Love, escúchame. Tienes aquí 100 de suministros en Charlie 8. Intenta montar un Garry ahí, por favor. Charlie, apóyale. Sí, espérate, que es que tengo aquí un Garry. Si quieres hacer mi ataque, sí. Píllalo, píllalo. Si quieres quitar un Garry me parece bien. Estamos luchando contra el Garry de la mansión. Vale, vale. Perfecto. Y mientras estamos en Sofka, pues o sea, seguiríamos capturando estamos aquí. Sí, no, está bien. Está bien, está bien. No pasa nada. Ojo, muertos hay. Muertos dos, uno ahí. Muchos humos. Dos o muchísimos. Planqueado un poco por el sur. Otro muerto. Otro muerto. Esliza. ¡Ah! En mi cuerpo vuelve. Te envió supplies aquí en el HQ del sur. No hay problema. Otro muerto aquí. Copi. Pero sí, son necesarios esos... Esos nobos. Copi nuevo. Necesito que avanceis, eh. Que previce los supplies de munición y de personal, por favor. Ahora ataque. Ah, no es nuestro. Pues... Desintegrar gente, Nemudo. No me da la gana. Pues desintégrate esta. Disparan a Nemudo. Agáchate, agáchate, Nemudo. Que tendrás que recalcular. Eso es avión. Y es... Aquí no venga la enemiga en defensa, eh. Aquí, aquí, Nemudo. Vale, lo veo aquí. Un asalto ahí, eh. Ahí la vuelta vuelve, sí. Me está disparando a mí. Ahí va el que ataque es el norte. Un nuevo tío aquí. Un nuevo tío aquí. Bueno. Me he disparado a otro, no sé quién, coño. Aquí hay uno. Ese es el que me dispara, sí. ¡Toma casco en la boca! Otro, te va por ahí, te va por ahí uno. Aquí ha pasado uno, eh. No lo he matado, eh. Aquí sigue habiendo uno. No. Reconar aire, tontos al mapa, por favor, informa a la infantería. Un show camión enemigo. Tumbarle. ¿Vuelve? Vale. No, no, que no sé dónde está. Camión enemigo por aquí, eh. Eh, doctor Ministro, eh. Está aquí, eh. Por ahí uno. Puede ser verdad. Vale, pero te lo habrá follado el pavo, ¿no? No, no, no. El tío sigue tan tranquilo. Por eso digo que no puede ser verdad. Muerto, muerto, muerto. Está muerto. Vale, vale, vale. Cárgate del camión. Cuidado que habrá soltado, Sumis. Tío, iba el Asdao como en la rueda. Iba la rueda echando chispas y dando vueltas, tío. Ha sido flipante. Después de apoyo a la defensa, por si Jig necesita apoyo, son a Lof y la B. Eh… El King se quedan atacando. Yo necesito un poquito de apoyo en el sector de 8, que hay para 7, 8, eh. Para firmativo… Cárgate del camión, eh. Posible, Garry. Había un tío aquí. Lo he visto. Míralo. Muerto. Sergio, ante la duda, la más te duda, eh. Ah, no. Yo pensé que era ingeniero, tío. No, Garry, Garry, enemigo. Ahí está el Garry. Eh, OPI rojo, OPI rojo, OPI rojo. OPI rojo. Tenga aquí un OPI, eh. Justo aquí, OPI, chicos. Te he matado. Te he matado, pero para destruir el OPI. OPI rojo, eh. El Garry es de los lentos, eh. No han quitado… Sí, es de los lentos, pero no importa. Hay más gente, hay más gente. No puedo poner el OPI, eh. No puedo poner el OPI. No, tío. Vale, vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Darme chance a pensar. Salir en el Garry y caer al sur. Creo que viene un avión de bombardeo, ¿no? Sergio, ¿tú puedes lanzarte a por ese Garry? Eh, estoy desmantelándolo. Me queda un cuarto, nada más. Vale. Marca de infantería igual para que esté en el norte. Desmantelado. El Garry de la mansión. Vale, quédate en la mansión haciendo ruido. ¿Vale? Vale. Que voy a intentar moverme para atrás para poner el OPI. Tú aguanta ahí. Que mientras lo tengas tú entretenido a mí me da tiempo ahí. Ponlo en la zona azul, en la roja, que se nos quedará bloqueado. Por favor. Si no tienes suport, no pasa nada. Estoy yendo ahí con un camión de suministro. OPI. Está nada corta, eh, cuy cuerpo. Tipa, hace un yolo y salían a los bis. Charlie 6, ¿es correcto? Escucho un tanque aproximadamente por marca Charlie. Sí, lo acabo de ver. Igual tiene problemas en el norte. Necesito una squadra que le apoye al norte, por favor. Subimos hasta la trasera del punto. Tanque en las vías. Hostia, hay una mina. Ha salido el tanque de las vías. ¿Varcármelo? Vía, vía, vía. Marca Charlie. Es muerto, es muerto. Ah, vale. Largo en el OPI. Pero todavía no lo has puesto, ¿no? No, no, no. Te lo pongo nada más que salga en el OPI y hago un redeploy otra vez, ¿no? Vale, sí, sí. No me hagas todo. Eh, Sergio, cuando puedas no te da eso. Eh, soy, soy, eh. Con las vías del tren, vuelve a la derecha, por aquí. Espérate, que me subo a la casa y lo mira a ver. No te tengo... Sí, dime. Sí, por favor, periza. Aquí no hay visión ni mierda. No. He visto a gente por aquí. Hola, que tiro. En su retaguardia. Aquí hay un tanque al lado mío, eh. Bueno, muchas gracias Charlie. Aquí tienes la misión de esponear con Charlie. Pero tienen un Luke al lado, en el H con central. Eh, sacaros gente con saches, eh, para venir por detrás. Sácate un ingeniero y una T, uno con tubo y uno saches y lo hacemos aquí de trozo. Eh, vamos a ver. Pues el camino amarillo. La espadra se ofrece... Hola, perdona, aquí estoy King. ¿Necesitas algo? Sí, por supuesto. Tienes que ir a Delta 7, Charlie. El camino que va paralelo, o sea, paralelo prácticamente a la fila, ¿sabes? Por donde tú estás. Ese camino amarillo me han matado a mí, eh, por eso. Sí, sí, ya lo he visto. Lo he matado al Pau. Intentar atacar el punto desde eso. Me he parado a mí. ¿Me has copiado? Copiado, copiado. Carrió operativo. Vale, muchas gracias, Aibol. Vale, no nos vi fuera. Jixi, estoy teniendo la misión de apoyar a Aibol en el norte. Estamos perdiendo granjas. Baker, por favor, apoya a Lofe en el punto. George también. Es que no sé dónde tendrán... Acabo de perderlo aquí, demasiado gente en el norte. Me he tomado apoyo. ¿Con quién te peleas, Sergio? Con uno aquí en la fila, con una pipa. Le da un tiro, pero no lo mata. Ahí, Aibol. Está aquí. Está ya perdida la puta partida, tío. No, papulo, ya está. Es que me parece una falta de respeto, tío. Es que es una falta de respeto para el resto. Sí, sí, tal cual. No es que te parezca. Es que lo es. Estás jugando tú para jugar... O sea, mira. ¿Cómo puede ser que Tintiwinky, por ejemplo, tenga 2.000 puntos, tío? Nosotros tengamos 1.500. Y luego hay Peña, tío, que tiene ahí 60 puntos, tío. 170. Y es que es de no haber hecho nada, tío. Es de no haber hecho nada.